1. Identificación del problema Es importante reconocer el obstáculo, porque hay que afrontarlo y cuál es el origen de la presión o de la urgencia que conlleva. A partir de ahí, se eligen los criterios a seguir para su mejor resolución. 2. Propuesta de soluciones o alternativas En este paso, hay que recopilar todas las alternativas que sean aplicables y de utilidad. La experiencia o el consejo de expertos en la materia pueden ser de gran ayuda. Por el contrario, aislarse o no escuchar y no atender a otras propuestas puede conducir a cometer errores o a tardar demasiado la elección. 3. Evaluación Con todas las propuestas sobre la mesa, hay que analizar cada una de ellas. 4. Analizar los pros y los contras, además de las posibles consecuencias que puedan despenderse de ellas. 4. Elección de la mejor solución o alternativa Luego de superar la etapa anterior y después de hacer un ejercicio de análisis y razonamiento, llega el momento de elegir una opción. Se toma una decisión. Para ello, se discriminará en primer lugar las que más se alejen de las necesidades o de los objetivos hasta que se considere la decisión más aceptada. 5. Implantación de la solución o alternativa Una vez tomada la decisión, hay que informar sobre la misma a las personas o empresas afectadas. Esto requiere un proceso de planificación y organización previo. En esta etapa se pone en marcha la decisión tomada. 6. Análisis de los resultados La última etapa debe ser el análisis de los resultados para comenzar el ciclo en caso de ser necesario. No encontrar solución al problema inicial sin que suponga la aparición de otros sería el ejemplo de éxito más significativo. Sin embargo, no siempre es así y hay que hacer ajustes sobre el camino. Son 6 pasos sencillos y de alguna manera intuitivos. Todos hemos tomado decisiones en nuestra vida personal o laboral y la mayoría hemos seguido este tipo de pasos, aunque no tengamos claridad de cómo se llamaba. Este video aporta y nos permite desarrollar de una manera más técnica y más que ahorita cuáles son las etapas del proceso de toma de decisiones y esto fortalecerá tu competencia.